Siempre que te pregunto Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Siempre que te pregunto ¿Qué, cómo, cuándo y dónde? Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días y yo desesperando Y tú, tú contestando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Siempre que te pregunto que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás ¡Suscríbete! 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 Siempre que te pregunto que como, cuando y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuando, hasta cuando Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, quizás Quizás, 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 Quizás, quizás, quizás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video